Yo soy Matías Mir, mucho gusto, si es la primera vez que estás viendo uno de mis videos, te invito a suscribirte en el YouTube, gracias, gracias, ¿no? Bueno, tal vez se preguntarán, Matías, ¿por qué estás en el baño? Bueno, pues, no, no, no sé, ¿no? No, no sé. Ok, gente, como dice en el título del video, hoy va a haber Matías cocinando junto con mi amigo, Coren, ¿no? Que ahorita tal, ahorita lo van a ver, ¿no? Él me ha botado ahorita del baño porque él quería entrar urgente, me dijo, ¿no? Bueno, entonces yo estoy acá, la cosa es que hoy vamos a preparar arroz con alguito más, eso es sorpresa, ¿no? No sé qué más vamos a acompañar el arroz porque el arroz hay que acompañar, no sé, no sé con qué vamos a acompañar, mayonesa, sal, no sé, gente, pan, no sé con qué vamos a acompañar nuestro arrocito. Entonces ahorita vamos a ir a comprar arroz porque, porque no hay, ¿no? Adultos independientes, no hay arroz, tenemos que ir a comprar arroz allá a la calle, ¿dónde se compra arroz? No sé, en la ferretería, ¿no? Momento publicitario, no sé si han visto mis demás videos, gente, he ido a Perú ahí, vayan a verlo, están, aquí se los dejo toditos los videos. Muy bonito el viaje allá a Perú, Arequipa, gente, muy bonito, ¿no? Si no lo han visto, vayan a verlo, ¿no? Listo, chao, chao, ya terminó la propaganda. Hola, gente, ¿cómo están? Les cuento que, les dije que tenemos que ir a comprar arroz, pero corre me mintió, corre me trajo a comprar, no sé, accesorios. Hola, papu. Accesorios para su celular, mochila, tenemos que comprar no sé qué más, protector solar. Gente, yo, yo, yo solo quería comprar arroz, gente, yo solo quería comprar arroz. Debo ser amigos ahí en algodón. Hola, gente, ya ha pasado dos horas desde que ya hemos salido y Corey solo compró una mochila, gente. Oh, no, ¿dónde me estás llevando? ¿Dónde estamos entrando? Donde las tías, gente, yo solo quería hacer un video cocinando arroz, pero hemos hecho muchas, bueno, solo hemos hecho una compra hasta ahora, vean, con mochila. Entonces, no sé qué pasará, gente, el día ya está acabando, gente, no sé, gente, no sé, corre, corre, me mintió, me mintió. ¿Media libra, dame, del mejorcito? Media cuartilla. ¿Granos de oro? Sí. ¿Es grano de oro, no? Sí, 12 la media. Sí, ese dame. Solo sé que mi mami me dijo una vez, grano de oro es el mejor. ¿Y lo que nos puede faltar? Mayonesa, chico. Mayonesa. Arroz con mayonesa, gente, ya se dijo. Listo, eso, amigo. Mira, amigo, cargador, eso, amigo. Su nuevo trabajo de Corey, cargar, cargar alimentos en su nueva mochila que ya se está rompiendo. No, mentira, se había asustado. La gente nos dio hambre y Corey dijo que se va a rajar unas tripitas. Se supone que tenemos que ir a cocinar ahorita, pero nos dio hambre, nos dio hambre en medio camino. Seguro cuando cocinemos ya, pues, ya no vamos a tener hambre. Calmate, ¿qué se llama esto? ¿Tripa? Chulitas, tripitas. ¿Tripa de qué es? Esas son tripas de dinosaurio. Dinosaurio. En Triceratops, aquí está un de los Irraptor, el gran señor Rex. Mi papá del Perú. ¡Tama! Y se marchó, y a su barco le llamó Libertad. Pobre, 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 pobre. Así le trata la vida. Checa, checa esta transición. Checa esta transición. ¡Hola, gente! Bueno, bueno, gente, miren, ya ha pasado mucho tiempo desde que hemos llegado. Nos hemos duchado. Aquí está mi ayudante, ¿no? Mi ayudante de hoy, el Ratatouille, ¿no? No sé si han visto en nuestro anterior video, hemos hecho ya un video cocinado, ¿no? Sí, eras el Ratatouille, ¿no? Yo soy el chefcito. Era el chefcito, el Ratatouille. Él es el Linguini. Yo soy el Linguini. Yo soy el Linguini. ¿Qué? Bueno, ahora vamos a... Bueno, ya llegó la hora, ¿no? Ya llegó la hora de cocinar. ¿Qué vamos a cocinar, amigo? A ver, quiero que tú seas... Tengas los honores de decir de lo que... Bueno, la gente ya sabe, porque en el título del video ya está. Pero igual, repítelo. Ok. Hoy vamos a cocinar arroz con huevo. Bueno, bueno, gente. Yo sé que ustedes están diciendo, Matías, arroz, que se va a cocinar, ¿no? Pero no, gente. Vamos a cocinar un arroz especial. ¿Qué, gente? Aquí están los huevos. Es muy alto, amigo. Ayúdame, por favor. Ayudante, por favor. Amigo, a ver, cuéntanos. Mucho cuidado, gente, ya que estos huevos son de dinosaurio bebé, gente. Son de dinosaurio. Sí. Nosotros teníamos que preparar huevos de Triceratops bebé, pero lo único que quedaba es de... De... Tiranosaurio rex. Bebé. Exacto. Bebé. Acá faltan dos porque Mati los usó. Los usó. Los necesitaba. Porque le faltaba. Los necesitaba, sí. Exacto. Si lo necesita, ustedes también roben de huevitos, ¿no? Al maple de su mamá. Bueno, como han visto, hemos ido a la feria, hemos ido a... bueno, a la feria no, al mercado a comprar arrocito. Arrocito, grano de... Ah, este es grano de diamante. De diamante. Grano de diamante. Es mucho mejor que el grano de oro. Es que, sí, es que la casa nos dijo hay grano de oro, grano de plata, grano de diamante. Y le hemos dicho cuál es mejor, ¿no? Sí, el más barato era el grano de cobre, luego era el de plata, oro, y nos dijo que ese de diamante es mucho mejor. Es mejor. Es mucho más caro, pero mejor. Sí, sí, la señora nos preguntó, jóvenes, ¿viven solos? Sí, sí, entonces les daré grano de diamante. Teníamos que comprar un talego, un quintal de grano de oro, pero nos dijo que esto vale igual, pero vale la pena porque es más rico. O sea, nos dio al mismo precio esta bolsita, al mismo precio que del gangocho, ¿no? Sí, sí. Pero nos dijo que es de diamante. Así que vale la pena. O sea, sí, sí, o sea, nos rebajó fatal la señora. Fue, fue súper, fue una súper objetiva. Vas a en nuestra casa de esta hora, ¿no? Sí. Cada día vamos a comprar grano de diamante y ya. Sí. Sí, sí, sí. Bueno, he buscado en Google una receta para hacer arroz porque yo, como sabe, yo, 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 yo hice una vez arroz, pero me salió mal. ¿Tú hiciste, Cori, arroz? Sí, una vez. ¿Te salió bien? No. No. Tampoco. Este video puede ser el video que nos salga bien, Cori. Hay que tener fe. En este video, gente, vamos a hacer el arroz compacto, compacto, compacto. Acto, acto, pide contacto, acto, acto. Bueno, gente, he visto el tutorial, no, no, la receta, el recetario. Y nos dice que necesitamos una olla igualito. Quemado. Necesitamos una olla igualito. Me dice así, olla quemada, así no nos va a salir el arroz. Ya, dos, 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 dos. Creo que eran dos tazas de aceite. No, no, no es al revés, es dos cucharadas de aceite. No, no va a ser dos. Dos tazas de aceite. Hazme caso, vos. Este video está auspiciado por Charmander, porque Charmander nos va a dar fuego. Vean, vean, vean. Quiero acercar bien, por favor. Vean esta tecnología del encendedor que tenemos, gente. Este encendedor tiene tanta tecnología que solo acerco mi Charmander al fuego y se prende. ¡Hala! ¡Wow, gente! No, gente, suscríbanse para más consejos de Charmander. Bueno, gente, aquí vemos, ¿no? A Mati poniendo las dos tazas de aceite. No, dos cucharas. Dos cucharas. Dos cucharas. Dos cucharas, dice gente. Dos cucharas de aceite. Pero yo siento que eran dos tazas de aceite, gente. No, no, dos cucharas. Ya, bueno, aquí está gente, ¿está meneando el aceite? Sí, hay que menearlo porque si no se corta, se va a cortar. Se va a cortar. El aceite se corta, gente. Y si se corta, pues se va a salir el aceite de la botella. Exacto, y se va a suicidar porque se cortan las venas. Ya está. A ver, ¿qué prosigue, amigo, amigo? Necesitamos taza. ¿Taza? ¿Tienes taza? Sí, sí, allá en el baño. ¿Eso? ¿Sí? No, no, esa taza no, esa taza no. ¿Qué tipo de taza? La taza de tazar. Taza. Uno. Dos. Ya listo. Dos tazas de arroz y dos cucharadas de aceite. ¿Ok? Y luego hay que... Menearlo. Menearlo. Menearlo, menearlo. Gente, este video también está auspiciado por Gene. Gene es el anfitrión de esta noche. Gene nos está checando porque él va a comer, pero al final él va a comer, él va a probar primero, ¿no? Ahí Charmander ya hace su trabajo. Y Gene ahí está esperando, pero está esperando las comidas, ¿no? Dice, vertemos dos tazas de agua y media por cada taza de arroz. ¿Dos tazas y media por cada taza? Sí. ¿Dos tazas? Dos tazas y media por cada taza de arroz. O sea, sería cinco tazas en total. Son cinco tazas. ¿Para mí? ¿Tú crees que alcanza en esta olla cinco tazas? Sí, sí, entra, entra. Dos tazas de agua. Pedro dijo que es agua de manantial. O sea, que tendrías que ir al río un rato. Ya. Yo te esperaría. Anda, anda. Te voy a dar las llaves. No, abrí, abrí. Ya. Este, gente, yo creo que este video lo vamos a continuar de aquí a dos semanas. Volvemos, chacha. El viento está fuerte. El viento está fuerte. Bueno, gente, nos vemos de acá a dos semanas. Esperemos que no se queme el huevo, digo, el arroz. Allá, ya llegó, gente. ¿Sí? ¿Quién es? ¿Ya lo conseguiste? ¿Se pudo? Sí. Me anoté. Bueno, gente, como mi amigo dijo, agua de manantial ya ha conseguido. Ya hemos echado en total, ¿cuántos? Cinco tazas. Cinco tazas. De bebé. Ven, acércate. Muésta vez cuántos cinco tazas. Esto es cinco tazas, ¿ok? Dejamos a fuego fuerte durante cuatro minutos, dice, ¿ok? Durante cuatro minutos. Cuatro minutos, ya, controlando, ya está. Hasta que pille mucha temperatura y empiece a hacer borbotones. Añadimos sal, luego bajamos a fuego medio, unos doce minutos con la tapa de la calciera fuerte. Ya, ¿ok? Cuatro minutos tiene que estar en fuego fuerte. Y luego resguire la sal. Sí. Ya, ya. Pero lo que veo es que no es fuego fuerte y está chueco la olla. Ay, ok. Charmander, ya, ayúdame. Charmander. Ya, ahora sí. Ahí está. ¿Eso es fuego rápido? Y nos vemos en cuatro minutos. ¡Chao! Oye, amigo, ya pasó los cuatro minutos. ¿A qué no piensas? ¡Ay, amigo, amigo! ¿Qué ha pasado? Ya está los cuatro minutos, causa. ¿Y frío? Sí, sí, ya está ya, apúrate. Gente, está quemando su ahorro del mate y este desde el fin saliendo del baño. Pero, ¿te lavas de las manos? No. ¿Y qué esperas? Ah, bueno, va a tener más sabor. Sí, sí. Te doy la receta, amigo, la receta. Añadir sal. Sal, ¿cuánto, cuánto es sal? A ver, espera, dice... ¿Cuánto es sal, amigo? ¿Cuánto, cuánto, amigo? Solo dice añadir o sal. ¿Cuánto, cuánto? Solo dice añadir o sal. Solo añadir o sal. Solo añadir o sal. ¿Cuánto? Media. Media cuchara, ¿no? Media cuchara, ¿no? Media cuchara, para que esto sea muy salado. No queremos tener diabetes, gente. Cuídense de la sal, amigo. ¿Qué? Da diabetes. Y le echo salcito ahí, ¿no? Sí. Ya, luego, ¿qué más me dices? Mezclarlo bien. Mezclarlo bien. Sí. ¿Cómo que? ¿Sí? Y luego bajamos a fuego medio unos 12 minutos con la tapa de la cazuela puesta. Pero tu cazuela no tiene tapa. Sí tiene, solo hay que buscar abajo. Y ahora bajarla al fuego medio. Pásalo al otro lado. Dile a Charmander que enciende al otro lado. Ok, ok, ok. Charmander, enciende el otro lado. Charmander, enciende, por favor. Párate y enciende. Muestrales cómo enciende el fuego, ¿ok? Mira, solo acerco su cabecita al fuego. ¡Listo! Charmander se quemó. Ya, ya está. Listo. Ya. Tapa, tapa. Esta es la tapa. Abajo. A ver, si esa es la tapa. Tienes que limpiarla. Para eso tenemos las toallitas perlitas. Ya. Esta es la tapa. Oye, gente, Mati quiere lavar. Esa es el responsable que la vamos a dejar, ¿no? Gente, siempre laven las cosas, por favor. Sí, siempre laven las cosas, ¿no? Siempre lavo. Tengo que ir al baño, gente. Oye, ¿dónde es su tapa? Mira, 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 todo es su tapa. Mira, desde lavar otra cosa, puta madre. Mira, desde lavar otra. He hecho lavar otra tapa. Sucio mismo ahora. ¿Qué más? ¿Qué más nos dice la receta? 12 minutos. Ya, 12. ¿Qué más? Tengo que estar listo para cualquier cosa. Dice, cuando veas que ya casi no hay agua y empiezan a quedar pequeños agujeros entre los gramos de arroz, bajamos la temperatura al mínimo por 3 minutos y simplemente apagamos el fuego. Me he quedado en agujeros. Cuando veas que se seque el agua, se va a secar. Ya, ahorita ves, hay agua, ¿no? Sí, hay agua. Ya, esa agua va a ir desapareciendo. Ya. El arroz se la va a absorber. Ok. Y una vez que el arroz ya veas que esté medio seco, va a empezar a hacer unos agujeritos en el arroz. Ya. Y cuando veas esos agujeros, le bajas la temperatura al mínimo. Ah, ya, ya, ya. Ya, pero ahorita no lo tengo que hacer nada, Dorian. Ahorita no tienes que esperar. Ya, ya, quema. Dime un poco más para estar haciendo algo. Luego, eso, es solo eso. Y ya está el arroz. Sí, le bajas y luego 3 minutos y apagas el arroz y ya está. Dice. Bueno, gente, vean, vean. ¿Se acuerdan lo que Corre dijo, no? Van a salir agujeros. Y es verdad, gente. Corre, no me mintió. Vean, vean. Y hay agujeritos, muchos agujeritos. Qué genial, gente. Me dijo que hay que bajar al fuego mínimo, miren. Vamos a rebajar al fuego mínimo. Mínimo, mínimo, mínimo. Yo creo que hay. Yo creo que hay. ¡Y listo! Ya tendremos nuestro arroz. Insertar meme de... ¡Puta, qué rico! ¡Puta, qué rico, eh! Ahora me dijo que la receta me dijo que hay que apagar ya el fuego. Que hay que apagar el fuego. Vamos a apagar el fuego ya. ¡Listo! Y ahí tiene que quedarse 5 minutos ahí, pues ahí reposando. Y nos vemos en 5 minutos. ¡Bye! Bueno, como han visto, ya apagué. Ya, no, al revés. Ya relajé al mínimo. Luego lo apagué. Ahí, Corre, ¿qué opinas de mi talento de cocinero? He visto mejores abuelitas cocinando sin ver, sin mando. ¡Gracias! Bueno, entonces vamos a seguir haciendo este arroz. Vamos a probar. Ya está pa... Exacto, vamos a probar, ¿ok? A catar. Ok. Vas a probar tu primero, Corre, ¿ok? No, no, no. ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, toma! ¿Quién sabe? Creo que me bajé mucho, ¿no? Creo que era poquito más. Pero ya, no importa. Hay que probarlo. ¡Mmm! 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 ¡Qué feo! ¡Qué rico! Guácala, qué rico. Está rico, ¿no? Sí, está rico. Gente, soy cocineros. Desde ahora... Desde ahora dejo YouTube, gente. Me voy a volver cocinero de arroz en los restaurantes. Chao, gente. Este es mi último video de YouTube. A menos que se suscriban a mi canal de YouTube. Suscríbanse ahorita mismo, ¿ya? Hay un botoncito rojo que dice suscribirse. Amigo, por favor, ¿podés prender ahora tú con la llama del Charmander? Claro, es fácil. Claro que sí. Ya. Pero, gente, yo no lo enciendo así por su boca. Yo lo enciendo con su cola, ¿ok? Ah, con su colita, ¿ok? Escuchen. Con su colita, ¿verdad? Ajá, escuchen, escuchen, dice. Vean, gente, es verdad. Dice. Escuchen. Es el otro Gil. ¡Tama! ¡Gente! Esos bastardos me mintieron. Ok, gente. Agarran un huevo. Ya. Este huevo, como les explicó, core, es de... Dinosaurio. ¿Este es de qué? Este es de qué. Ah, este es de un Tyrannosaurio Rex bebé. Ok. ¿Y este es de qué? También es de un Tyrannosaurio Rex bebé. ¿Y un Velociraptor parece? Eh, todos... No, ya se acabaron los de Velociraptor. Solo quedaban estos dos de Tyrannosaurio. Bueno, se está quemando. Se está quemando. Ya. Bueno, gente, yo les voy a enseñar. Yo soy... Ok, gente. Casi paso un accidente. A este chiste, pero... Cállese, 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 gente. Por poquito, por poquito, me quedo sin piel en la pierna. No sé. Por poquito, ¿no? Por poquito se quema mi pijama que me compré a 10 pesos. Acércate, amigo. Acércate. Quiero que esta gente vea el talento que tengo. Ok. Ahí te voy, MasterChef, ¿ok? Mire, reviento los dos al mismo tiempo. ¿Listo? Me acerco. ¡Hala! Tienes espátula, Choco. Amigo, yo no necesito espátula. ¿Quién necesitas? Yo no necesito espátula. Yo necesito amor, ternura, comprensión y ternura. No lo intentes en mi casa. Corre, no intentes esto, ¿ok? Ya, que puede. No lo intentes. No voy a alejar. Nunca lo intentes, ¿ok? Nunca lo intentes. Nunca. Chicos, no lo intentes en casa, a menos que esté yo ahí supervisando. No lo intentes en casa, ¿ok? Uy, gente, esto... Uy, gente, qué hermoso. Qué hermoso es la cocina, gente. El arrocito blanco sí nos salió, gente. Ahora estoy sirviendo. Esto es para aquí, para estar sirviendo. Y bien rico, vean. Sirviendo como se debe. Porque esto vamos a cenar. Vamos a cenar bien riquito, gente. Arroz con huevo. Porque esto comen los grandes empresarios, gente. Albert Einstein comía arroz con huevo todas las noches. Y ya vean lo que hizo, ¿no? Todos vivieron, todos comieron arroz con huevo y triunfaron en la vida. Y nosotros también queremos triunfar, pe, miren. Arrocito ahí, riquito. Bueno, gente, ya habíamos preparado nuestro arrocito. Corey está feliz, bien. La cara de alegría que tiene Corey ahí, ya. Corey, quiero que pruebes, quiero que probemos juntos la cena. Porque yo no he probado, no he probado este arroz. O sea, he probado para probar el probador. Proba. ¿Le has puesto sal al huevo? Luego te pones... Es que ahorita la clave es el arroz, gente. La clave ahorita es el arroz. El arroz. El arroz. El huevo, que sea un arroz, un huevo. ¿Qué es eso? Un huevo. Quien sea un huevo, ¿no? Sí, quien sea un huevo, pero no un buen arroz. Exacto. Pero no quien sea hace un buen arroz. Exacto, gente. Si tu novio no hace un buen arroz, ahí no es, ¿no? Ahí no es. Ahí no es. Vete con el otro. Vete con el otro. O sea, nosotros... No, mentira. Brovita. Brovita, ya, ok. Agarra tu arroz. Sopla. Cuidado que te quemes. Cuidado que te quemes. Ya. 3, 2, 1. Bueno, gente. Aquí Core está comiendo delicioso. Hasta acá, hasta acá, gente. Llegó el video. Espero que les haya gustado este video cocinando. Hace tiempo que ya no había, pero ya vino. Así que, si quieren más videos de estos cocinando aquí con Core, compartan el video. Compartan en su grupo. De ahí no, en línea. Compartan. Pero compaltan. Compaltan. Entonces, nos vemos en un próximo video cocinando aquí con mi amigo Core. Despídete, amigo. Algo que quieras decir. ¿Dónde te pueden seguir? ¿Quién eres? Por favor, dinos. Yo, gente, soy el amante de su hermana. ¿Qué? Yo desde Core me pueden seguir en todas mis redes como Core. No sé, con K, pero... Sí, Core, con K. Core 25.99 en todas las redes. En todas, todas, todas. ¿Listo? ¿Listo es todo? Listo es todo. Y muchas gracias por ver el video. Ya, chao, 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 chao. Por lo menos, ya no acabas del pedito. Despedite, amigo, amigo. Cuídense mucho. Bye, bye. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao. Chao, 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 chao Gracias por ver el video.